Buenas gente como están, soy André Upez y bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión muchachos. Vamos a hablar sobre otra entrevista que ha brindado Seitaro Kimura, el productor de eFootball, hablando sobre el juego, revelando cada vez más información, esta vez sobre las diferencias que tendrá este título en la Next Gen comparado con los de Play 4, Xbox o Mobile. Empezamos fuerte agosto primero con el hilo que publicó Konami en su cuenta de Twitter resolviendo preguntas frecuentes luego esta entrevista que te hablaré hoy y ya te anticipo que mañana te hablaré de otra entrevista donde también revela algo muy interesante del juego, ya que el medio donde se ha expresado llamado The Loadout estará publicando diariamente datos que les reveló el productor de Konami sobre el juego, parece que les habló bastante. Pero antes de comenzar recuerden participar en el doble sorteo que estoy realizando junto con FastStorePeru por los 100.000 suscriptores, son dos juegos, dos ganadores, doble oportunidad y no te lo puedes perder. Te dejo en la primera línea de la descripción y como comentario fijado el video del sorteo, velo después de este y de paso aprovecha los super descuentos que tiene FastStorePeru, todos los juegos a un precio bajísimo, casi regalados. Te dejo su Facebook, su Instagram, su WhatsApp de empresa en las primeras líneas de la descripción. Tú solo le dices cuál juego quieres y ya. Bueno, la nota tiene como título E-Football tendrá tecnología áptica y soporte de gatillo adaptativo en la PlayStation 5. Esto es una característica propia de la consola de Sony que según parece Konami aprovechará de buena manera en su juego. Esta tecnología áptica y lo del gatillo adaptativo tiene que ver con el mando de PlayStation 5, el cual mediante vibraciones o ciertos movimientos, como en sí el modelado del mismo control, nos hará sentir parte del partido. Imagino vibrando un poco en los duelos 1 vs 1, cuando batíamos en el poste, cuando sean los minutos finales del encuentro, presumo yo. Lo que sí está claro es que tratarán de aprovechar esta tecnología áptica y te digo exactamente lo que explicó Kimura. Konami ha asegurado a los fanáticos que los gráficos y el rendimiento no sufrirán para facilitar a los jugadores móviles y que E-Football aprovechará al máximo las capacidades de hardware de cada dispositivo compatible. El productor de la serie, Seitaro Kimura, confirma a The Loadout que esto significa que E-Football en la Play 5 admitirá retroalimentación óptica y disparadores adaptativos en el controlador DualSense. Esta es más que otra prueba para decir que el juego se lo toreó primero en consolas. No es que es un port de mobile remasterizado para NetGen, sino que no tuviera estas características propias de esas consolas de nueva generación. Por esto la explicación de la retroalimentación óptica y los disparadores adaptativos. Y vuelvo a repetir lo que dije en mi último video, esto no está en discusión. No decimos que primero se hizo el juego de mobile. Lo que se reclama o por lo que se ha mostrado un descontento, Rambar de la comunidad versera es por la calidad de los gráficos. ¿De qué vale que primero lo hagas para consolas? Si te vas a limitar enormemente porque ese mismo juego tienes como premisa que también debe estar apto para los de mobile. Obviamente esto ha impedido que E-Football tenga buenos gráficos. Y no sé por qué no lo admiten si es tan evidente. No sé si sienten que tendrán menos acogida o que los usuarios simplemente no vemos que no vamos a comparar E-Football con el PES 2021 y a darnos cuenta los pasos que hemos retrocedido visualmente con esta decisión. Seguimos leyendo. Kimura también revela algunas de las otras diferencias que los jugadores verán al jugar E-Football en hardware de alta gama. Si bien el motor del juego principal es el mismo para consola y móvil, estamos trabajando para garantizar la mejor experiencia del juego en cada plataforma. Dice, Las consolas de nueva generación y las PC de alto rendimiento nos permiten dedicar más recursos al juego por lo que hemos incluido una variedad de elementos que no son posibles en dispositivos móviles como césped en 3D, movimiento en realista de los espectadores, procesamiento de rozado de kits móviles, iluminación intensa y desenfoque de movimiento. Esto es algo que no se puede conseguir en un dispositivo móvil. Excelente, como leyeron y escucharon, estas serán las diferencias, ciertas características exclusivas que tendrá E-Football en Next Gen y no se verán en la versión mobile, por ejemplo. Antes de repasarlas, aquí hay un dato oculto y es que Kimura trata a la par las consolas de Next Gen con los de PC. Lo que estaría diciendo ya al disimulo que el E-Football de PC tendrá las características de la versión de Next Gen y no pasaría lo que muchos usuarios de Steam temían, que aunque tuvieran una potente PC, les dieran la versión que van a tener los que mantenemos Play 4 y Xbox One. Al parecer los de PC sí tendrán lo mismo que Next Gen. Igual, vuelvo y repito, eso es lo que da a entender, yo no diría aún que está confirmado esto, pero da bastantes esperanzas, próximamente seguro lo oficializarán. Ahora, volviendo a las características, excelente que los que estén en una plataforma superior tengan ciertos detalles más avanzados que los que jueguen en una plataforma inferior. Muy bien, que el césped esté en 3D, algo que no vimos en el tráiler, eso para mí era 2D, no tenía nada de textura, parecía un piso pintado de verde, ojalá que se parezca mínimo al de PES 2021. Ahora sí, luego descubrimos que el césped 3D que están diciendo acá es el mismo que mostraron en el tráiler, estamos malísimos. Lo del movimiento de los espectadores me consta, porque en la beta se notaba esa esencia, hasta niños estaban en las dadas, lo demás esperemos que en realidad se note un salto de calidad a lo que vimos en el review del tráiler. Nosotros no podemos esperar algo menos visualmente hablando que PES 2021, no nos pueden dar gráficos a inferiores, a un juego que hizo la misma compañía en Play 4, mínimo deben ser iguales, si no, no podemos hablar que estamos mejorando en este ámbito. Seguimos leyendo, el sonido que es importante para crear una atmósfera de estadio se ha reconstruido desde cero y los vítores y suspiros de la multitud también se sumarán a la emoción del juego. Esto veremos, ojalá sí mejore la ambientación ya que siempre hay ganas FIFA. Kimura enfatiza que algunas de estas características no se incluirán en el momento del lanzamiento y se implementarán en una actualización futura. Y aquí es donde de nuevo nos dejan en la incertidumbre, estaban muy bien diciéndonos todas las características exclusivas de las consolas de próxima generación, que PES puede ser un exigen, pero acá ya nos dan un baldazo de agua fría diciendo que algunas de estas cosas no vienen desde la demo, sino que llegarán algún día. O sea, el césped 3D, el movimiento realista de los espectadores, el procesamiento cruzado de kits móviles, iluminación intensa, desenfoque de movimiento de la atmósfera, mejora del estadio, una de estas características que te nombré, o varias, no llegarán desde el día 1. Se incorporarán puede que en diciembre, puede que en marzo, pero algún día llegarán. Esto me suena como cuando dijeron lo de que se buscaba el fotorealismo, pero que es difícil, que esperan llegar a ese nivel algún día, y hasta la fecha se ha visto algo de eso. Siento que va por ahí muchas cosas de las que hablan, al ser un juego free to play en constante actualización, puede que lleguen en septiembre, como puede que no, ya que ahora todo es muy inestable, de por sí, bastantes cosas interesantes del juego recién llegarán en diciembre, porque lo primero que tendremos será una demo, y de ahí puede que más cosas lleguen en marzo, así estamos ahora, no tenemos hasta la fecha una idea clara de qué características tendrá el juego desde el día 1. Igual como te dije, seguiremos informando, de por sí, mañana tendrás otro video con la segunda parte de esta entrevista, donde habló más temas importantes del juego, no te lo pierdas, y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like, y su suscripción con el canal para más contenido así, estrenen en comentarios qué les parecen estas características exclusivas de Next Gen, en septiembre tendremos mejores gráficos que los mostrados en el video trailer, los usuarios de PC tendrán la versión del juego Next Gen, qué piensas que ciertas características llegarán en un futuro, déjenme sus opiniones, los estaré leyendo. Aprovecho la ocasión para saludar a los ganadores del minijuego semanal de producciones de partidos de mi Discord, únanse en el Discord, si no saben de lo que les hablo para disfrutar de muchos beneficios, chat con la comunidad, juego semanal, las notificaciones de todos los videos, todo el gratis está en la descripción en el link para que de unas, y los ganadores son tercer lugar, Franco G, segundo lugar, hace mil en mil, ochocientos noventa y nueve, primer lugar, Tiago, felicidades. Finalizo saludando a los miembros de mis dos canales, los cuales son, en mi canal principal, tenemos a Jaime Freire, Gafre, Darío Hernández, Roberto Bardanco, Cristian Fórez, que es platino, Jesús Acosta, que es platino, Felipe Cortés, Rafa Vera Jara, que es platino, Camus de Acuario 1, que es platino, Sergio Ramón Ferrer, que es platino, en Sobro 18, Randolf Vela, Julián Granados, y Josias Baca Cortés, mientras que en mi canal secundario, tenemos a Gafre, Aldorana, Rojas Draykes Platino, Leito Antineo, y Cristian Fauré. Muchísimas gracias muchachos, recuerden que si también quieres tu saludo, al final de mis videos, sumado al resto de beneficios, que estás viendo de fondo, dale en el botón de unirse, que está al lado de suscribirse, y estás miembro. Y nos vemos en la próxima amigos, pasen bien, saludos, participen en el sorteo, chao.